Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. México quedó a las puertas del Mundial de Qatar 2022 al derrotar este domingo 1 a 0 a Honduras en la penúltima fecha del octogonal final de las eliminatorias de la CONCACAF. Un autogol de Junior Lacayo al minuto 70 le dio la victoria a los mexicanos en un partido que se jugó sin público en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Le amargó el camino a Estados Unidos. Si es sencillo imaginar en aquel momento que Trinidad y Tobago iba a ser el verdugo del equipo de las barras y las estrellas, que hoy obviamente vive un momento más tranquilo en aquel momento, no por eso de relajación, igual que México, porque el empate para México significa que todavía no está anido el panorama. O sea, ni para Estados Unidos ni para México está claro el camino. O sea, hay partidos que pueden complicarle la existencia. Yo diría que el camino para México está más sencillo, en teoría, versus el camino a Estados Unidos que va a jugar contra los otros dos equipos que están peleando. Uno, el repechaje, y habrá que ver porque no se puede meter otro en un boleto directo. Porque primero va contra Panamá y después cierra contra Costa Rica. Cayuca, contra una selección mexicana que ya tiene más detenido. Y no puedo decir yo ni tanto porque el fútbol de Honduras y los jugadores son bien inestables. Así como ayer pudimos haber hecho un buen partido, el domingo no van a poder habermecer una goleada. O podemos ganar. Pero ¿qué pasa? Que con este empate, que no es ni triunfo, la gente ya está teniendo una ilusión de que puede ser, que probablemente sea un excelente partido. No, tampoco es así que tiene razón usted, no, 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 pues yo no hemos ganado un partido inmediatorio, hombre. Pero yo, don Marcel, discúlpeme, pero yo lo siento a usted contento con este juego de ayer. Sí, 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 sí. Llamada, tengo aquí al móvil, muy buenos días. Marquito. Buenos días. Aquí todo bien, hombre, y mire que ayer, ayer, gracias a Dios, que ayer, en lo que estaba jugando la de sesión nacional de Fernando, aquí. ¿A dónde? Sí. Aquí está lloviendo, en Guaxile. Es que vio aquí, tuvo como lloviendo. Vio, todo, todo, ¿no hay gente? La que es la selección, ya casi a nadie le interesa. Es la selección, lo que puede servir es para chicarle la vida, ella le chico la vida. ¡Panamá, eh! Es que límite aquí, la espalda de Parro, ya nos fregaron a nosotros. Sí, le vino la vida a Panamá y... Una hora más tarde le ayuno. ¿Puedo decir algo? No, no, no sea largo, amigos, que el próximo domingo entero le amarguen en la noche también a México. No. ¿Este? Marcial, todo lo que puede en la vida es Marcial, estos jugadores van a inspirar y sí que me gustaría. Me gustaría, sí. Yo como Honduras tiene como para amargarle un ratito a los mexicanos, hombre. Él está allá en noviembre, hasta hasta como final que lo deciden. Él te sabe que Honduras es el país que le he definido a México, ¿sí o no? Otro rollo. Cualquier cosa puede suceder. Tampoco los mexicanos están contentos con esta selección. No están nada complacidos, absolutamente. Entonces, yo puedo decir también que Honduras cuando menos espera es cuando saca ya los resultados. Marbelín, ¿se puede sorprender ante México? ¿Ganándole a México el próximo fin de semana? Claro, como menciona Joel, México no ha sido lo mejor tampoco. ¿Sumó un empate? No, no. Le va a ganar con facilidad. Mira, Joel. Para que México no ha estado fino. Entonces, yo en lo particular espero a un México igual, pero espero con esperanza que no esté fino ante los hondureños. Que no esté fino ante nosotros. Porque si sigue jugando igual, que por cierto, mantendrá su mismo nivel y está fino ante Honduras, va a ser tremenda jodida la que la selección de Honduras se va a llevar. Espacio, porque la tiene a Chache. Héctor Herrera envía balón al costado derecho para la llegada de Irving Lozano. Ahí aparece el Chucky. Se pierde el balón para la raya lateral. Rápidamente ejecuta. Ahí viene Diego Lainez. Ahí viene Diego Lainez. Párenlo a este. Deja el balón al Chucky Lozano que envía al centro. Apareció Wesley Decas. Para enviar la pelota, el tiro de esquina. Ahora, todos los jugadores mexicanos le reclaman al árbitro. Le reclaman una mano, pero el árbitro dice tiro de esquina. Bueno, tiro de esquina desde el sector derecho. Vamos a ver. Parece mano. Aquí, obviamente, lo escurridizo que es Diego Lainez. Pero luego la abre. Va a venir el VAR, me parece. El árbitro lo va a dejar seguir, pero parecía. Aunque quiero ver la jugada, porque no me queda claro. Pero va a darse el tiro de esquina desde la derecha. Se va a venir México. Viene Doble H, el jugador del Atlético de Madrid. ¡Primer palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mexicano! Centro desde el costado derecho por parte de Héctor Herrera para la llegada de Edson Álvarez. El que milita en Países Bajos nos vacuna. Gana el tricolor. ¡1 a 0! ¡1 a 0! Bueno, centro perfecto, ¿no? Al primer palo. Ahí anticipa. Perfecto el jugador Edson Álvarez. El contención mexicano. Y mandando, peinándola para el segundo palo de un búa que fue prácticamente imposible para él. Él pone y ya refleja la superioridad mexicana con este gol a balón estacionario. ¡1 a 0! Ya gana México aquí en el Olímpico. Vamos al partido aquí en el Olímpico. Metropolitano triunfo. Mexicano 1 a 0. Se da por servido el equipo del tricolor porque se ve, ¿no? De que están desahuciados prácticamente en cuanto a lo físico se refiere. Una cancha muy complicada. México no la está pasando bien. Carente de ideas. Y eso es lo que se le va a cuestionar. Evidentemente hay una prensa que también es muy punzante. Pero México al final saca el resultado. 1 a 0. Les permite estar en Qatar. Ya prácticamente están clasificados. Se impone a Honduras. La H sigue sin saber lo que es ganar en las eliminatorias mundialistas. Cuatro empates nada más. Después solo derrotas. Ahí están los técnicos del Bolío Gómez con el técnico de la selección mexicana. México da el paso grande para clasificar al mundial con este resultado. Va a estar en el mundial de Qatar. Le costó más a México de lo que nos imaginábamos. Porque México, hablando del plano individual. También es México la de la eliminatoria. Es tercero. Sí, tercero. Es una selección de treta. Es una selección brillante. No arrolla a sus rivales. En algún momento hemos visto. No, no le pasa por encima a nadie. Y hoy ha logrado ganar con los gustos del partido. Y con una acción infortunada de la calle. Está en el mundial de México. Sí, está clasificado con Canadá y Estados Unidos. Una tajada hizo choa dentro del partido. Costa Rica va a repechaje. Costa Rica va al repechaje. Sí, aunque le gane a Estados Unidos porque lo puede alcanzar en 5 puntos. Pero la diferencia de goles. La diferencia de goles. Se termina. Bueno. Ahí vemos a los jugadores mexicanos que se han quedado. Sabían que el partido si lo ganaban. Clasificaban al mundial. Estarán de nuevo en una copa del mundo. Y le ha costado bastante a México con todo y que dominó el partido. Más que todo en segundo tiempo. Si no ha sido trabajado. Regresamos a la transmisión desde el Estadio Olímpico. Honduras ha caído derrotado 1 a 0 ante México. Ha sido un dominio absoluto. Ha sido un dominio absoluto de México en el partido. Hemos tenido casi nula respuesta de ataque. A excepción de un remate de Kevin López. Pero en general el trámite del partido ha sido absolutamente de dominio a favor de México. Sin una brillantez. Pero le ha alcanzado lo suficiente para ganar 1 a 0. Incluso con un autogol. Pero la imagen de Honduras futbolísticamente hablando de retroceso. Con respecto al partido contra Panamá. Aunque no es de comparar un partido con el otro. Pero hoy Honduras ofensivamente anémico. Un equipo dedicado desde el principio del partido a defender. A buscar de alguna manera poder por lo menos empatar el partido. Yo me quedo con esa impresión del planteamiento del técnico Elbolillo Gómez. Incluso contó que los cambios que utilizó en el segundo tiempo. Como el de Alex López que no apareció nunca en el partido. Ni Edwin Rodríguez. Cambiaron el rumbo de que Honduras tuviera más que acercar a la portería de Memo Ochoa. Fue un espectador en el partido. Fue una imagen de Honduras pobre, muy pobre ofensivamente. Carlos. Yo creo que es la imagen de un equipo consciente de la realidad. Creo que lo comentamos en el partido. Yo sé que México es más. México sabe que es más que Honduras. Entonces creo que había como una sintonía en los equipos. En ese aspecto. Consciente de eso se planteó el partido que se planteó. Y vimos lo que vimos. Hemos visto una selección mexicana con grandes nombres. Pero con un bajo rendimiento y con un funcionamiento, la verdad, triste. Abagando el escenario de México. Y por Honduras, más de lo mismo. Yo creo que a nadie sorprende lo que pasa. Porque estamos claros que el nivel de la selección a lo largo de la eliminatoria ha sido muy bajo. Preocupante. Lo que decían, nada que ver con las actuaciones de Honduras en partidos en el pasado cercanos. No mueve muy lejos. Honduras-México en Honduras eran partidos de tú a tú. Sí. Totalmente. La personalidad del equipo era muy superior. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.